Cantar de los Cantares, Capítulo 6 ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. De desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galahad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas con cría gemelas, y estéril no hay entre helias. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma se puso entre los carros de Aminadab. ¡Vuélvete, vuélvete, oh Zulamita! ¡Vuélvete, vuélvete y te miraremos! ¿Qué veréis en la Zulamita? Algo como la reunión de dos campamentos.